Música Primeramente buenos días, quiero agradecer a nuestros amigos de la prensa Es un paso importante para nosotros el tema de que estamos, creo como un nuevo sistema de integración Es una alianza estratégica que estamos haciendo con el grupo Acer, con equipos que nos están permitiendo De un tiempo a esta parte, poder llegar hasta el rincón más lejano de donde presta servicio la cooperativa Paz y Limitada Donde estamos ahorrando más del 30% de los equipos convencionales que una dosificadora normal Que nos permita tener un buen servicio, brindar un buen servicio acorde con lo que la población necesita y quiere Indicarles que son 7 equipos los que se estamos colocando Ya tenemos un programa piloto que se instala en nuestro Pozo 11 Que es donde tenemos el tema de los barrios más alejados, ¿no es cierto? Y hemos comprobado de que verdaderamente el equipo brinda las bondades que se nos indicaba Y bueno, el sistema de decoración es cambiar una dosificadora a DD30 A un sistema ya automático, podríamos decir Donde se regula el ingreso del cloro Obviamente cuando se hace este tipo de decoración Hay una cantidad de material de cloro que debe entrar Por cada cantidad de caudal que ingresa a la red Y obviamente en este momento, no es cierto Ya esto se va a regular automáticamente con los equipos de Juswas Nosotros como federación nos sentimos muy contentos cuando una cooperativa afiliada a nuestro ente de Madrid Hace este tipo de inversiones Son nuevas tecnologías que están en el mercado para dar mayor calidad, mayor salud a la población Estos equipos ahorran energía eléctrica, ahorran mano de obra La calidad del producto del tricloro es mucho más fácil su manejo Mayor calidad, mayor pureza Ya se tienen estos equipos en diferentes cooperativas del departamento de Santa Cruz Como es Puerto Suárez, como es Puerto Quijarro, San Ignacio, San Javier En la zona norte, en todo Bolivia ya está entrando esta nueva tecnología Que ayuda y garantiza un producto residual hasta el último grifo que tenga la cooperativa En este caso COPAPI Con los niveles óptimos que están establecidos dentro de la norma boliviana En esta oportunidad quiero agradecer a la confianza de la cooperativa COPAPI De la Pampa de la Isla La confianza en los equipos Juswas Estos equipos que están llegando de Brasil para perfeccionar la dosificación de cloro en el agua Que consume nuestro pueblo Brasil hace mucho tiempo inventó estos equipos Hacen de que la estabilidad del cloro en la red sea mucho más perfecta Y esto va a ocasionar una mayor sanidad en la población El que el tricloro orgánico no genere triglometano Le va a dar mucha más salud al pueblo Y la apuesta que hacen las cooperativas por innovar con estas nuevas tecnologías Realmente se saluda por el hecho de que actualmente Están trabajando con toda la tecnología que cuentan Y ahora con esta nueva innovación van a mejorar mucho más aún El servicio de agua que ellos tienen para nuestro pueblo Eso es lo importante de implementar este nuevo sistema de cloración No solamente en COPAPI sino también en gran parte del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!